Música Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el programa Dulce Hogar. Mi nombre es Sandra Murcia, hago parte del equipo de Paulitas Arte de Azúcar y hoy vamos a trabajar una cubierta de fondant, que es la cubierta satinada australiana. Para ella vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Un tercio de taza de agua fría, dos cucharadas de grasa hidrogenada, media taza de glucosa previamente calentada a baño María, cuatro cucharadas de glicerina, tres libras de azúcar micropulverizada, una cucharada de esencia blanca, dos cucharadas de gelatina sin sabor, una cucharadita de CMC. Bueno, ya tenemos acá nuestros ingredientes. La idea es que lo primero que vamos a hacer, tenemos la gelatina sin sabor y tenemos el agua que teníamos en la receta. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hidratar la gelatina. Siempre debemos hidratar la gelatina para que nuestros productos nos queden mucho mejor. ¿Cómo lo hacemos? Vamos colocando muy despacito la gelatina en el agua fría. Vamos revolviendo para evitar que se hagan grumos. Vamos a colocar, siempre que coloquemos un polvo sobre un líquido, tenemos que hacerlo en forma de lluvia, no colocarlo todo de una vez porque eso nos va a hacer que se hagan muchos grumos. Vamos haciéndolo despacio, sin dejar de mezclar, para que nos quede muy suave la mezcla y sin ningún grumo. Ya cuando la termino, sigo mezclando un poco. Nos debe quedar de esta forma. Y la voy a dejar que repose más o menos unos tres minuticos. Ya después les voy a mostrar qué efecto tiene o cómo sé cuando ya está hidratada la gelatina. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a tener una coquita y tenemos acá nuestro azúcar, que simplemente la vamos a pasar por el colador. Es importante hacer este proceso porque el azúcar, cuando está recién abierto el paquete, está muy suave. Pero después el mismo aire va haciendo que vaya colocándose como en bolitas. Y además siempre tenemos que mirar que no haya ninguna impureza que nos vaya a molestar el proceso después. Vale, tengo más o menos, son aproximadamente tres libras lo que tengo que tener. Pero es un aproximado. Después les voy a contar por qué es aproximado. Y ahora vamos a pesar un poquito el CNC. La cucharadita. Es una cucharadita la que voy a colocar. Entonces coloco el azúcar en un bol. Siempre traten de hacerlo en una cosa que les contenga, porque muchas veces nos dicen que lo coloquemos sobre el mesón, pero como voy a colocar una mezcla un poco líquida encima del azúcar, siempre me va a dar para problemas. Aquí mismo en el azúcar que ya tengo, en una parte del azúcar, le voy a colocar el CMC. El CMC siempre debe ir mezclado con el azúcar. No lo podemos colocar con la parte húmeda, porque el CMC hace un efecto, se colapsa, se encapsula y luego nos va a ser mucho más difícil. Ya tengo acá una parte del azúcar. Entonces en una partecita del azúcar coloco el CMC. No lo coloco en todo, porque si lo coloco en todo el azúcar, de pronto no necesite toda la cantidad de azúcar y voy a perder CMC. Entonces cojo un poco de azúcar y en ese ya lo mezclo. Ya teniendo el azúcar con el CMC y mi gelatina hidratada, que ahora miro cómo es, cuando yo con la espátula hago este movimiento y desprendo la gelatina, quiere decir que ya está hidratada, ya la puedo empezar a utilizar. Esta es la estufa. Entonces voy a colocar la estufa y vamos a colocar una ollita para hacer el baño de María. Recuerden siempre que también es importante tener dos ollitas que una contenga a la otra y no tengamos el problema de que nos salga el vapor. Siempre cometemos, a veces cometemos ese error en el baño de María, colocamos una ollita que no está relacionada con la otra y tenemos escapes de vapor que nos pueden dañar los ingredientes que tenemos dentro. Vamos a colocar primero que todo la gelatina que habíamos hidratado. Entonces recuerden, la gelatina la hidratamos en agua fría y la disolvemos en caliente. La voy a dejar que empiece a disolver y voy a listar los otros ingredientes. Tenemos aquí la glucosa. La glucosa, antes de que yo la utilice, tengo que llevarla unos segunditos, ya sea al microondas o calentarla en paño María. Aquí ya la tengo un poquito más derretidita porque si la dejo como en su estado natural, ella va a estar dura, se me va a pegar en las manos y voy a tener problemas. Y para sacarla, siempre debo tener agüita fría al lado. La vamos a ir colocando. Me voy a mojar mis manos. Es importante, pues, este tipo de cosas lo podemos hacer si queremos con una espátula, pero es mucho, mucho más fácil hacerlo con la manito porque vamos a desperdiciar menos producto y es importante que esté toda la cantidad ahí. Me mojo bien mi manito, dejo que salga y hay que tener cuidado, ¿no? Esto se calienta, se calienta mucho y es como el equivalente a silicona o algo así. Entonces tengan mucho cuidado. A caramelo no se deben quemar. Entonces siempre tengan el agüita para que sus manos estén muy frías y luego empezamos a sacar la silicona. La glucosa, perdón. Miren, tienen todo el aspecto. Y si yo la tengo más caliente, pues, me va a quemar. Miren que se pega, pero el agüita hace que vaya despegando y que yo la pueda colocar bien. Me mojo. Acá, cuando el agüita ya empiece a hervir, yo le voy a apagar la olla. Eso. Eso. Vamos a correr un poquito acá. Recuerden también que el baño de María no es todo el tiempo prendido porque eso es un error que cometemos. Cuando el agua empieza a hacer eso y nos sale el vapor de agua, ya podemos apagarla y dejar que se siga calentando pues con el simple vapor. Si la sentimos frita, pues la volvemos a prender. Vuelvo a mojarme y vuelvo a sacar. Tengo que asegurarme de que salga todo porque es muy importante que la cantidad de glucosa que yo medí esté de contenido. Listo, ahí ya. Limpio mis manitas y empezamos a revolver. Tengo que hacer una especie de jarabe. Recuerden que ya la apagué. Cuando sienta que esté frita, pues voy a volver a colocarla. Ahí tenemos la gelatina que ya está líquida con la glucosa. Voy a empezar a aplicar. Tenemos acá ya las dos cucharadas de grasa hidrogenada. Coloco la grasa hidrogenada y sigo mezclando. Eso sí. Debo hacer que quede todo bien diluidito. Miren los bordes. No dejen los bordes pegar porque ustedes saben la glucosa puede quedarse metidita ahí y no nos va a ayudar en la receta. Voy a ponerle un poquito más de calor y sigo revolviendo. Mezclar es muy importante. Si yo la dejo ahí y no mezclo, entonces no me va me van a quedar grumos y no me va a quedar el jarabe como debe ser. Recuerden que los esperamos en Paulita Sarte y Azúcar. Ya van a encontrar después los contactos al pie de página. Los esperamos allá para poder aprender muchísimas cosas. y divertirnos cocinando. Aquí ya se están diluyendo todos los puntos. Ahora voy a aprovechar para colocar la glicerina y la esencia. Miren, ya empieza a salir el vapor. Cuando empieza a salir el vapor le apago porque no quiero que nada de ese vapor me vaya a dañar mis recetas. Siempre tengo agüita para humedecer mis manos y miren esto. La glicerina tanto como las esencias y lo demás si yo tengo la cuchara y mido y echo acá y la dejo así miren toda la parte que estamos dejando en la cuchara. Siempre tengo que pasar con mucho cuidado mi dedito para que eso no pase. una dos tres y la cuarta bien ahora vamos a adicionar la esencia que tenemos que tener en cuenta con la esencia que sea transparente no puede ser de color no puede porque nos va a dañar pues el color de la cubierta que la necesitamos pues blanquita ya después la podemos si queremos teñir de otros colores pero la idea es que inicialmente nos quede blanca entonces la esencia debe ser puede ser de coco de vainilla que es la que más se utiliza de la que ustedes quieran pero que sea transparente ven aquí ya está cogiendo forma nuestro jarabe ya cuando vemos que no tenemos grumitos ni nada más vamos a tener siempre un panito para cuando saquemos la olla de la estufa miren que sale vapor yo voy a limpiar mi olla eso bien miren el jarabe aquí como está siempre sequemos porque toda esa humedad nos puede caer después pues a nuestra receta y la idea es que no tenga más humedad de la que necesitamos ahora tenemos acá nuestro azúcar que ya habíamos tenido antes con el CMC y le vamos a colocar vamos a aplicar el jarabe así de viecito como está se lo vamos a aplicar miren como queda de líquido si esto yo lo coloco a veces dicen que colocar una corona en la en la tabla que esté trabajando y colocar pero como está en líquido se me puede resbalar y entonces voy a tener muchos problemas lo voy a ir colocando lo pongo así tibiacito porque si dejo que se enfríe que puede pasar como tiene glucosa pues se me va a pegar y se me va a poner muy sólido no lo voy a poder trabajar pero lo voy a colocar tibio y con una espátula durita voy a empezar a mezclar siempre tratando de ir homogenizando la masita quitando de los no dejando que se pegue tanto en los extremos pues porque si se nos pega ahí ya cuando enfríe va a ser mucho más pesado quitarla la masita voy haciéndole y tengo acá mi otro azúcar entonces ya cuando me vea que está mezcladito y eso voy a empezar a agregar azúcar recuerden que ya el azúcar que tenía el CMC ya está todo en la mezcla la cubierta cuando empiece a retirarse de las paredes del bol que salga solita es cuando ya la puedo pasar al mesón para terminarla de trabajar la espátula es muy buena que sea durita si es muy blandita es posible que a veces pasa que le damos contra el piso de la ollita y se levanta todo el azúcar y pues la idea no es bañarnos en azúcar así inicialmente hasta que podemos echarle todavía requiere bastante azúcar a veces me preguntan que si podemos cambiar el azúcar por otra cosa pero resulta que estas son cubiertas de azúcar no hay otras posibilidades y esta si lleva bastante azúcar miren que ya se está empezando a soltar de las paredes entonces tengo que hacerlo con fuercita para que no se me vaya a quedar la mitad de la masita en el bol sigo colocando azúcar retiremos esta agüita de acá no sea que la derrame ya se va soltando despacito miren que nunca no he puesto mis manos en contacto todavía con la masa tengo que esperar para colocarla porque que puede pasar el calor de mis manos va a hacer que pues se me pegue y tengamos muchos más problemas si la caliento y el calor de mis manos hace que me vaya a pedir más azúcar entonces siempre tengo que tratar de tocarla lo menos posible hasta que ya dé el punto para tocarla recuerden siempre que la receta dice tres libras de azúcar pero siempre tenemos que tener un poquito más de la que nos dice la receta por si acaso nos va a pedir algo más aquí ya se está soltando de los bordes entonces ya lo que voy a empezar a hacer es que voy a hacer una corona con el azúcar primero voy a limpiar la humedad que haya en el mesón porque si hay humedad no me va a servir voy a colocar acá ya un poquito de azúcar y ya voy a dejar que mi cubierta empiece a caer trato de sacar en este momento lo que más pueda porque ya después pues ya no voy a poder sacar más y tenemos acá nuestras espátulas metálicas que son muy muy indispensables muy buenas para trabajar el fondant que son las que me van a evitar que yo toque el fondant y con ellas empiezo empiezo a mezclar como envolviendo no tengo que estirarla sino que es envolviendo para que esté mejor si yo la estiro pues se me va a quedar más pegadita y me va a hacer que tenga más azúcar a medida que esto voy colocando otro poquito de azúcar tengo que tener mi azúcar ahí por si se me pega en la mesa por si ya necesito más aquí podemos ver aquí ya la puedo yo tocar un poquito pero miren este efecto le hago acá y va cayendo y si tengo mis manos mucho tiempo se me va a pegar la idea es que ya ahí puedo empezar a trabajar con una manito sigo haciendo que el azúcar se incorpore con la masa miren que a cada paso la consistencia de la masa va va cambiando esta masa es una masa muy especial para cubrir el ponqué es muy suave muy sedosa la idea es que no se me pegue abajo en este punto hacemos una prueba tomamos una cantidad de masa la pongo en mis manos la pongo en este borde miren que ella cae siempre tiene que caer lo que pasa es que cuando ya está cae menos rápido pero cae no puede quedar así lisa porque si no ya nos hemos pasado de azúcar y luego cuando la voy a quitar miren aún se pega la idea es que cuando ya no se me pegue aquí haga yo esto mismo y no se me pegue es cuando ya la cubierta está en su punto entonces seguimos aplicando otro poquito ya vean que ahora pico el azúcar de a pocos hasta que me dé el punto siempre es mejor dejarla un poquito bajita de azúcar quiere decir que no quede tan dura porque es más fácil que yo la trabaje después con azúquita para que quede más durita a que si ya se me ha pasado el azúcar ya se puede pero es muy difícil ya de trabajar aquí ya puedo empezar miren ya mis manos no se pegan ya puedo empezar a amasar tengo que hacerle movimientos como ágiles porque pues también si me quedo con las manos ahí pues voy a derretirla voy a calentarla y se me va a empezar a pegar otra vez para las personas que tienen manos calienticas hay personas que tienen la mano muy caliente pues se recomienda de pronto colocar las manos en el mármol un ratico para que se enfríen o usar guantecitos estas y muchas recetas más las tenemos en Paulita en los cursos para que ustedes bañan y nos acompañen miren que ya está mucho más la puedo tocar con mayor facilidad vamos a ponerle otro poquito de azúcar de a cucharaditas ahora sí ven que haciéndola en el bol pues ya no tengo problemas acá ya no se me va a llenar tanto de de azúcar y de mezcla todo el mesón ella cuando ya está miren no se me pegan al mesón vamos a volver a hacer la pruebita que hicimos antes tomamos un pedacito con la espátula hacemos una especie de rollo y la colocamos acá dejamos un poquito retiramos miren ya no se me está pegando entonces ya vamos a terminar de que se incorpora este poquito de azúcar que está en la mesa y ya la tenemos lista miren que ella solita va recogiendo el azúcar y así puedo hacer esta formita y la podemos guardar en este papel papel film bueno una bolsita pero este papel es muy chévere no nos deja que entre aire y la idea es dejarla reposar de un día para otro la empaco bien que no tenga posibilidades de que le entre aire por ningún lado listo así nos quedaría nuestra masita de fondant nuestra cubierta de fondant satinada australiana vale bueno y eso es todo por hoy los esperamos en otros programas de Dulce Hogar nos pueden ver en el canal de YouTube en Hogar TV Channel y los esperamos en Paulita y Arte y Azúcar para pues que vivamos estas experiencias nuestros contactos están al pie en la pantalla muchas gracias y hasta luego suscríbete Gracias por ver el video.